¿Quién es Paloma Noyola? La próxima Steve Jobs. La película radical protagonizada por Eugenio Derbez cuenta la historia de un maestro y sus alumnos, entre ellos Paloma Noyola, que ganó el primer lugar en la prueba Enlace a nivel nacional. Es una historia basada en hechos reales. Paloma nació en Matamoros, Tamaulipas, y creció en una zona llamada El Basural, porque se encuentra cerca de un basurero de esta ciudad. Ella encontró la motivación para estudiar y alcanzar sus sueños junto a su profesor. A los 12 años, Paloma apareció en la revista Wired y fue nombrada la próxima Steve Jobs por su gran habilidad con las matemáticas. Eugenio Derbez la buscó para llevar su historia al cine. Sin duda, mexicanos que inspiran.